Se pide la presencia del señor Francisco Minuche, que es el ministro de Agricultura y Ganadería subrogante, subrogación que fue conocida por esta secretaría con oficio número MAG-MAG-2024-0291-OFF del 18 de marzo del 2024. Señor ministro de Agricultura y Ganadería subrogante, le informamos que cuenta con un tiempo de 20 minutos para su intervención. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente encargado, Einer Recalde, de la Asamblea Nacional, señora y señora vicepresidentes, señores secretarios, señoras y señores, estimados asambleístas, muy buenos días. Hoy acudo aquí con la mayor predisposición como ministro subrogante del Ministerio de Agricultura y Ganadería como acto de transparencia y de participación a nombre de la resolución número 014 de aquí de este Pleno de la Asamblea Nacional para informar ante ustedes las actuales ejecuciones que estamos haciendo como Ministerio de Agricultura. Como funcionario público, me honra presentar esta cartera de Estado y así demostrar lo que se viene haciendo en esta época invernal. Para lo cual, señor presidente, solicito, se me autorice, por favor, y se proyecte una presentación que he enviado oportunamente a secretaría. Esta secretaría, por favor, proceda. Gracias. Está autorizado, está proyectado ya en las pantallas. Muchísimas gracias. Primero, antes de empezar, les quiero comentar que me encuentro muy emocionado de poder colaborar aquí en el Pleno de la Asamblea con la información que ustedes han requerido, ya que es la primera vez que vengo a este edificio, a la Asamblea Nacional. Y también quiero decirles, pues, que espero que no me juzguen porque me ven colorado. Ahí donde me ven, soy un pequeño agricultor de la provincia de Loro, donde son testigos los cinco coterráneos orenses que tengo aquí en la Asamblea. Nosotros, como Ministerio de Agricultura, hemos levantado acciones gracias a las acciones contundentes que ha tenido nuestro presidente Daniel Novoa en el tema de seguridad, en el gran tema de seguridad, lo cual nos ha permitido poder recorrer todos los caminos de herradura, todas las guardarrayas, para atender eficientemente a todos los agricultores, a todo el sector rural, a los campesinos que tenemos en nuestra bella patria. Nosotros nos hemos enfocado en todas las provincias del país. Sin embargo, hemos dado más atención a todas las provincias que han sido afectadas en esta época invernal. La Amazonía, la sierra, la costa. Por favor, si ustedes pueden ver la primera diapositiva, es una presentación general de las afectaciones que tenemos a nivel nacional. Lo que está de azul es las que están afectados parcialmente y lo de rojo, afectación total. En la afectación parcial, tenemos 7.790 productores afectados y con afectación total, tenemos un total de 4.475. Hablo del sector agropecuario, agrícola y pecuario. En el número parcial de hectáreas, tenemos un total alrededor de unos 21.600 hectáreas. Esto va cambiando conforme van avanzando los días, porque en algunas zonas aún continúa lloviendo, en otros lados ha salido fuertemente el sol, donde ustedes son testigos, principalmente en las provincias de Manaví, los ríos y guayas. Y también tenemos afectaciones en número de hectáreas de 7.530 aproximadamente. El valor que representan las pérdidas parciales en el sector rural es de casi 7 millones y de pérdida y de afectación total es de más de 8 millones, 8 millones 232 mil dólares aproximadamente. Y esto va enfocado principalmente en muchos cultivos importantes en nuestro país, como es el arroz, el maíz duro, el banano, el plátano, el café, frutales como cítrico, mango. Sin embargo, en los frutales tenemos afectaciones un poco menos, porque estos frutales al tener unas raíces más grandes no se ven tan afectados como cultivos de ciclo corto o las musasias. La afectación agrícola detallada que tenemos, agrícola, 6.693 productores parcialmente y afectación total 4.300 aproximadamente, que esto da un total de 11.000 productores más o menos afectados en esta época invernal desde el mes de diciembre hasta el 15 de marzo. Y en pecuario, todo lo que es ganado, bovino, porcino, avícola, toda la parte animal, tenemos una afectación de 1.097 productores aproximadamente y 140 en pérdida total. Los productos más afectados, por favor, siga las siguientes dos diapositivas. Ahí estamos, ahí. No, no, la siguiente. Gracias. Los productos más afectados en hectáreas, en ese orden, tenemos arroz, cacao, pastos, maíz duro, plátano, banano, maíz suave y los frutales que son limón y mango. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora nos vamos con las afectaciones de reporte por provincia. Primero tenemos los ríos. Los ríos tienen unas afectaciones de 626 productores en pérdida parcial y en total 611, con una afectación en hectáreas parcial de 3.115 hectáreas y total de 1.565. Y esto a su vez representa unos valores en costos de pérdidas en parcial en 1.648.000 aproximadamente y en afectación total de 1.420.000. Los mismos cultivos de arroz, cacao, maíz duro, pasto, cítrico, banano. Son los mismos cultivos casi en todas las provincias porque la parte baja de nuestro Ecuador es la que se ha visto afectada. Y en los ríos, los principales lugares que han sido afectados, Urdaneta, estuvimos en Urdaneta, en La Irene, Corozal, en San Antonio de Bava, donde existen unas grandes, grandes complicaciones para el sector arrocero. Estuvimos junto con algunas asociaciones caminando, viendo todas las afectaciones, percibiendo toda la tristeza que sentían los agricultores al ver sus cultivos totalmente inundados. y ahí conversamos con la señora Rocío Cruz, con la señora Filia Muñoz, las recuerdo también, cómo estaban tan preocupadas de estas afectaciones que estaban viviendo en su momento. Nosotros, por nuestra parte, como Ministerio de Agricultura, acudimos inmediatamente. El mismo día de las afectaciones, estuvimos con ellos y con maquinaria del Ministerio de Agricultura que tenemos una retroexcavadora junto con el COE provincial y con la Prefectura de los Ríos, articulamos inmediatamente para poder fortalecer los muros que se habían roto en ese momento. Asimismo, gracias a Dios, en los ríos no tuvimos ninguna pérdida de animales. En Guayas también recorrimos. Fueron días exhaustivos donde pudimos acudir con todo el contingente humano a las diferentes direcciones digitales del Ministerio de Agricultura. En los Ríos con 140 profesionales ayudando en todos los puntos, no solamente desde la agricultura, sino siendo manos, uniendo las manos para poder ayudar. El eslogan del Ministerio de Agricultura es unimos las manos para el campo, pero en este caso de emergencia las unimos para ayudar en los diferentes sectores. En Guayas tuvimos grandes afectaciones también. Como podemos ver, 1,729 productores en pérdida parcial y 3,254 productores en pérdida total. Esto representa una cantidad muy grande para la economía del sector agrícola de nuestro país, alrededor de 5,663,000 dólares en pérdidas totales y de 2,740,000 aproximadamente en pérdidas parciales. Los mismos cultivos, arroz, cacao, plátano, maíz duro y cítricos y frutales. En fin, los lugares que escudimos de primera instancia en Santa Lucía, totalmente devastados con las inundaciones con las inundaciones. Jujan, Milagro, Daule, Yahuachi, el Guayas está totalmente afectado. Y ahora nos vamos a una provincia que verdaderamente hizo sentir que necesitan ayuda, Manaví. el jueves 22 de febrero salimos en la madrugada para acudir inmediatamente a Irachone, donde el contingente de todo el Ministerio de Agricultura fue a poner las manos para ayudar. El agua llegaba a un metro cincuenta. Ahí estuvimos, tuvimos que dejar la camioneta a un lado y seguir a pie. Llegamos hasta el hospital donde había que sacar emergentemente a los neonatos porque las camillas flotaban. Fue una situación terrible que vivimos. Y ahí también recorrimos varios cultivos que estaban afectados donde en Chone y en el punto cero San Antonio, en la zona cero de San Antonio, se desbordó el río Chone. Esto creó una desesperación en toda la población urbana y rural donde se inundó toda la humedad de la cegua. La población estaba totalmente desesperada, los agricultores también. Nosotros como Ministerio de Agricultura pues con contingente humano tratamos de ayudar a lo que más se podía, pero ahí estuvimos, junto con el COE nacional, con prefectura, con los GAT para poder dar las manos en todas las necesidades de aquel momento. Vamos a otra provincia, Bolívar. Bueno, y si me pongo a contar las historias con cada agricultor que conversamos en ese momento, me acuerdo doña Clemencia Santos ahí en Manaví, don Alejo Torres, personas que lloraban por la desesperación, nosotros como Ministerio de Agricultura sinceramente estábamos sensibles en el tema y por eso es que tratamos de acudir con las autoridades, con el Ministro Danilo Palacio, con el otro Viceministro de Desarrollo Productivo, Esteban del Hierro, también liderando varias cuadrillas para poder acudir a los diferentes sectores afectados. Obviamente no nos alcanzamos a todas partes, sin embargo, pudimos hacer lo que más podíamos. La provincia de Bolívar también sufrió afectaciones, 463 productores tuvieron una afectación parcial y 73 tuvieron una afectación total. También hubo daños en la urbe, hubo deslizamientos de tierra, donde también se actuó con el COE provincial para poder ayudar a todas estas personas que se tenían que danificar. El total de afectación pecuaria en cabezas de ganado fue un total de 1.615 cabezas de ganado afectadas en Bolívar. Esmeraldas. Esmeraldas, una linda provincia verde donde le falta mucha tensión, mucha tensión vial y esto es un problema vial a nivel de todas las provincias. El sector agropecuario necesita su viabilidad para poder comerciar sus productos. Ese es un llamado de atención que hago a las diferentes autoridades para que nos ayuden en el sector agropecuario. Como agricultor de corazón les digo, necesitamos mejorar las vías para poder mejorar nuestra situación agropecuaria. Somos un gran potencial para que ustedes sepan, el Ecuador es número uno en exportación de productos orgánicos. Nadie nos gana. Y eso es donde estamos encaminados como Ministerio de Agricultura. Esa transición agroecológica para ser un país totalmente soberano. Soberanía alimentaria es lo que estamos impulsando para poder generar esa seguridad alimentaria. Si haya cualquier catástrofe a nivel mundial o vuelva a haber un COVID a nosotros no nos pasa nada porque tenemos una gran biodiversidad y estamos facultados de estar en la mitad del mundo donde no nos afecta ningún tipo de gracias a Dios de catástrofes climáticos muy graves. De lo que estamos viviendo ahora gracias a Dios no pasamos. La provincia de Santa Elena también tuvo algunas afectaciones parciales no totales 106 productores fueron afectados un total de 119 hectáreas con un costo de 174 mil dólares aproximadamente en los diferentes cultivos como es arroz que también tienen cacao, maíz, banano. La afectación en la época invernal ha provocado también problemas de comercialización en otras provincias que sí ha bajado la comercialización sin embargo se sigue comercializando como son en las provincias de Azuay Cañar y Santo Domingo gracias a Dios estas provincias no han tenido mayor afectación ¿cuál es nuestro plan de acción? siguiente diapositiva por favor para apoyar a estos sectores que han tenido estas afectaciones como índice como índice les presento en esta diapositiva las acciones aplicadas frente al fenómeno invernal hemos dado asistencia técnica a productores afectados ¿qué tipo de asistencia? capacitaciones en bioinsumos capacitaciones en organización en organizaciones en asociatividad hemos dado capacitaciones en cómo actuar frente a estas emergencias invernales capacitación en el campo seguro porque muchos agricultores aún no saben los beneficios que tiene el Ministerio de Agricultura el plan de contingencia de inundaciones que le hemos dado año a año en las 24 provincias del país el diseño de mapas agropecuarios susceptibles a movimientos de tierra para que no vayan los problemas que hemos tenido en los años anteriores hemos entregado una cartografía de susceptibilidad en las inundaciones que se dan en nuestro país también hemos socializado las guías para productores agropecuarios y miembros de la agricultura familiar campesina la agricultura familiar campesina es un tema muy importante para nosotros en el Ecuador y muchos de nosotros no lo sabemos a nivel mundial el 80% de la agricultura familiar campesina es la que alimenta al mundo aquí en el Ecuador más del 65% y de ese 65% el 49% son mujeres rurales nosotros como Ministerio de Agricultura venimos impulsando desde el 15 de octubre del 2020 la política pública para la mujer rural el día viernes pasado en Olón el ministro expuso el ministro Danilo Palacios expuso frente al presidente la estrategia nacional agropecuaria intersectorial de la mujer rural eso es algo que también pido la colaboración de ustedes para que esto llegue a una política pública y poder ejercer los derechos de las mujeres intersectorialmente en todas las instituciones de gobierno siguiente diapositiva por favor hemos venido trabajando como Ministerio de Agricultura desde el año pasado y todos los años se viene presentando las recomendaciones generales que se deben de hacer dirigido por medio de las direcciones distritales es una articulación interinstitucional que también lo hacemos con prefecturas con GATS para poder mejorar como gobierno central de parte de nuestro ministerio nuestra cartera de estado trabajamos con los GATS provinciales con la COGOPE con el AME justamente el jueves pasado estuve reunido con el alcalde de Nabón ahí en Azuay que es el presidente de AME donde estuvimos compartiendo algunos criterios para mejorar las situaciones de emergencia que se vienen dando en el sector agropecuario tenemos que velar por los agricultores no es simplemente personas del campo o personas que no sabemos a veces terminar ciertos estudios tenemos que preocuparnos abrazarlos protegerlos y ese es el mensaje que les transmito desde muchas voces que me dicen a mí Francisco llévales este mensaje le quiero informar que le quedan dos minutos para terminar su intervención Francisco llévales este mensaje a las personas de la asamblea necesitamos ayuda y ese es el compromiso que les quiero dar a todos ustedes me adelanto un poco vamos a lo de este año el 7 de febrero del 2024 hicimos la entrega de cartillas y postres de guías de preparación ante el fenómeno del niño venimos trabajando para eso venimos socializándolo como ministerio de agricultura por eso me gustó mucho que nos hayan hecho esta invitación a comparecer aquí en la asamblea para que ustedes sepan lo que estamos haciendo y así mismo ustedes puedan trabajar conjuntamente con nosotros para poder mejorar el plan de acción que tenemos para nuestro país para todo el sector agropecuario para nuestros agricultores productores y campesinos el 24 de noviembre que nos posicionamos en el cargo hasta el 15 de marzo hemos venido trabajando con pequeños y medianos productores de las provincias de Manaví Loja Esmeralda Los Ríos Guayas Orellana El Oro mi linda provincia dando más de 3.300 pólizas de seguro obviamente no alcanzamos a todos y estamos constantemente para mejorar este sistema de pólizas ya que no todos han sido beneficiados ahí hay un problema que hay que mejorar pero no lo digamos problema sino un reto porque cuando lo vemos como reto lo podemos superar y mejorar y en eso estamos trabajando como Ministerio de Agricultura siempre pensando en nosotros los agricultores tenemos el proyecto de reconversión por favor sigan las siguientes las siguientes diapositivas tenemos el proyecto de reconversión y sostenibilidad ganadera donde hemos entregado desde diciembre hasta el 15 del corte del 15 de marzo 2.333 paquetes tecnológicos ¿qué son estos paquetes tecnológicos pecuarios? suelen ser tanques para la leche para el sector lechero motoguadañas cercas eléctricas en fin todo lo que sirva para el sector ganadero lo hemos dado en este periodo en menos de 100 días hemos logrado dar con este poco presupuesto prorrogado muchas acciones que han servido al sector agropecuario donde hemos beneficiado en el sector pecuario a más de 2.016 productores con un costo de inversión de 1.500 perdón de 1.500 y medio de dólares también hemos entregado 8 tractores en diferentes provincias del país y hemos beneficiado con estos tractores a 293 productores con un total de inversión de 276 mil dólares en el tema de Uria la subvención como les digo presupuesto prorrogado sin embargo hemos tenido que sacar ciertos paquetes de Uria que teníamos unas parcelas demostrativas y por eso que posiblemente ustedes vieron en alguna intervención del presidente dio Uria y estamos trabajando esperando que baje el nivel de las inundaciones para poderle dar otra vez a nuestros agricultores esta Uria subvencionada que también muchos nos sirve nosotros trabajamos en agricultura convencional pero también hacemos la transición a una agricultura agroecológica y estos paquetes comprenden de Uria cuatro sacos por paquete o sea un paquete para una hectárea y hemos dado a diferentes provincias del país las acciones frente al fenómeno del niño hemos dado 3 mil 883 87 títulos de propiedad y ustedes se preguntarán ¿y para qué sirven los títulos de propiedad en esta emergencia? sirve mucho porque le da una seguridad jurídica a las familias campesinas le da el acceso a crédito y principalmente el patrimonio para sus familias para que toda esa lucha de años que vienen ellos lo digo como lucha porque muchas veces los agricultores son los últimos del estado y eso lo he escuchado de varios dirigentes en diferentes provincias este patrimonio puedan ellos poder mejorar su calidad de vida y por eso es que nos esforzamos en que cada campesino cada familia del campo tenga su título de propiedad y en esto en menos de 100 días hemos logrado adjudicar a más de 8 mil 500 hectáreas a diferentes agricultores del país voy a darle un poco más rápido por favor ponga la última diapositiva proyectos de inversión del MAC esa con esta ya terminamos hemos ajustado todo el presupuesto del ministerio para poder sacar ante la emergencia un total de 6 millones 692 mil dólares aproximadamente necesitamos mucho más sin embargo las acciones lideradas por nuestro ministro de agricultura Danilo Palacios han sido dar prioridad a todos los agricultores que han sentido estas afectaciones invernales en estos últimos días hemos beneficiado a más de 11 mil 500 productores con kits de insumos agrícolas kits y paquetes es lo mismo aquí tenemos un monto alrededor de 3 mil 663 dólares 3 millones 663 mil dólares este valor va destinado principalmente a las provincias que han estado afectadas por la estación invernal donde también hemos dado paquetes sostenibles de bioinsumos donde también les enseñamos a hacer el bocachi los violes en fin diferentes productos orgánicos que necesitamos los agricultores retomar en esta senda agroecológica para dar la sostenibilidad en nuestros cultivos y generar esta sustentabilidad familiar también tenemos incentivos forestales a 56 beneficiarios dentro de estos menos de 100 días que hemos trabajado y también lo más importante la asistencia técnica y capacitación que damos como Ministerio de Agricultura que es el acompañamiento total para que sus cultivos vuelvan a reactivarse bajo las emergencias que hemos sufrido yo les quiero yo les quiero comentar que siempre será un honor comparecer ante este pleno de la asamblea y en el caso de necesitar alguna información cuenten con este servidor porque el Ministerio de Agricultura y Ganadería puede entregárselas ágilmente y oportunamente estimados legisladores les agradezco por el espacio brindado y creo que es importante recalcar que con ustedes y todos juntos si podemos hacer un nuevo Ecuador muchas gracias 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 gracias